Música Hola, soy Hyper y estamos acá en un nuevo video Hoy gente, en este video voy a estar explicándoles y mostrándoles Dos cosas muy importantes para el canal, tanto ahora como para el futuro Pues una de ellas es tanto un canal secundario de modding, el cual explicaré después Y luego también el por qué estoy creando un servidor nuevo de Discord y cómo pueden acceder a él En primer lugar vamos a explicar lo del canal secundario Porque obviamente todas estas dos cosas las vieron en el título del video, ¿no? Y tenemos acá, como pueden ver, acá arriba dice canal secundario de mods Si nosotros le damos click nos mandaría este canal secundario Y acá también si bajamos tenemos la opción de poder directamente nos muestra el canal secundario Pero se preguntarán muchos por qué cree este canal, ¿no? Vamos directamente, ¿por qué cree este canal? Bueno, yo últimamente había estado bastante pensativo con el hecho de seguir subiendo este tipo de contenido al canal Porque sentí o vi, me di cuenta de que gran parte de este contenido estaba sobresaturando bastante al canal Y mucha gente quería de vuelta pues el contenido de toda la vida, ¿no? Que obviamente lo voy a seguir haciendo, de hecho en esta semana o en la próxima voy a estar haciendo varios videos Porque hasta hoy o hasta la semana que viene voy a estar ya libre completamente Porque ya terminaron las clases, estoy terminando un par de cosas más y ya estoy libre Pero Solamente subí este tipo de contenido porque era lo único que podía hacer más o menos rápido Y dije bueno, mientras hago esto les muestro a la gente lo que estoy haciendo, ¿no? Además de que también me sirve para por ejemplo en las páginas en las que subo estas cosas Pues pongo el video para que la gente lo pueda ver en general, ¿no? En este caso estaba subiendo videos sobre mutaciones que estaba haciendo para Primal Carnage Extinction De las cuales 3 las metieron de forma oficial 3, eso para mí es muchísimo Y otro mod que hice para lo que sería Jurassic World Evolution Pero en general dije bueno Ya de por sí estoy viendo que hacer un canal secundario es una opción Pero igualmente voy a preguntarle a la gente qué es lo que quiere, ¿no? Y dije bueno, hago una encuesta Les pregunto si prefieren que haga un canal secundario o que los dejen privados los videos Y todos dijeron, o la gran mayoría al menos, de que haga un canal secundario Así que eso hice De hecho ya lo tenía, cuando hice esa encuesta, les voy a ser sinceros, ya tenía el canal creado Pero igualmente hice la encuesta para saber bien qué opinaban ustedes, ¿no? Y básicamente lo que acabo de hacer es poner todos los videos Que poner todos los videos de mods que subí al canal principal y los resubí a este Y están todos después de forma pública, ¿no? Mientras que en el canal principal, como tal, si van a videos No deberían aparecer, ¿ven? Como tal, no aparecen Aparecen los últimos videos que estuve subiendo La única forma de verlos es ir a listas de reproducción Y acá dice en modding, ver canal secundario para más Básicamente, los videos siguen estando Pero están en no listado Y la única forma de verlos es mediante las listas de reproducción Pero bueno, vamos a volver al canal secundario Bueno, como ven, acá también está puesto el canal principal Por lo que vienen directamente desde acá Y yo, en este video En este video En este canal Planeo subir tanto este tipo de videos que mostrando las cosas que hago Y en un futuro, tutoriales Tanto de Paramount Carnage como Jorah Sigour Evolution Y en algún futuro, tengo las ganas de hacer mods también para Ark Así que O quizás para otros juegos también Pero igualmente Prácticamente no hay tutoriales de ni de Primal Carnage Ni de Jorah Sigour Evolution Así que básicamente quiero dedicarme A subir este tipo de videos Para que la gente de habla hispana Que no sepa inglés Pueda aprender también, ¿no? Sin complicaciones Yo voy a intentar explicarlo Obviamente aún me falta un poco para poder llegar a hacer un tutorial Necesito seguir aprendiendo Pero igualmente Creo que tengo más o menos el nivel necesario Como para poder hacer un par de tutoriales Explicando las cosas básicas Para que ustedes ya Empiecen a hacer sus mods Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que es eso Les recomiendo que los que estén interesados En este tipo de contenido Se suscriban al canal de HyperSGIT Modding Y pues no mucho más hablando de eso Claro Está lo de este canal El canal secundario Pero está también lo del El servidor de Discord nuevo Como saben antes Yo tenía un servidor de Discord El cual cerré temporalmente Porque estaba construyendo este nuevo Este servidor ya está prácticamente terminado Al momento de subir este video Ya lo publiqué Ya está público Ya pueden entrar Lo que sí Hay una cosa Cuando ustedes entren Lo único que van a ver Es Normas de ingreso Y bienvenida Es lo único que van a poder ver Apenas entran ¿Por qué? Pues Cuando van hasta abajo del todo Ahí dice Ahora que hayas leído las normas Para el ingreso del servidor Por favor reaccione con este mensaje Reaccione a este mensaje Con el emote Logo Que se llama así Básicamente le dan click acá En este caso Yo le saco para que me saque el rol Ahí les va a mandar un mensaje La cosa es que le den ahí Y les va a dar el rol de miembro Automáticamente Yo acá puedo ponerme el rol que quiera Pongo el rol miembro Automáticamente van a ver todo lo demás ¿No? Y Este servidor es mucho más compacto Como pueden ver Hay muchos menos canales En general Intenté hacer algo más general Y que no tenga una cantidad exagerada De chats diferentes Porque no es necesario A veces con tantos Hay muchas Hay la mitad de los canales Que estaban en mi servidor O más de la mitad Simplemente no se utilizaban Porque eran completamente innecesarios Aún así Si ven que necesitan Más canales de texto O cosas del estilo Siempre pueden usar El canal de sugerencias Que acá En este caso Hay como una especie de plantilla Que es como la tienen El modelo de sugerencias Como lo deben usar Básicamente Pone su sugerencia Que es ahí No explican Con pocas palabras Todo esto En un solo mensaje ¿No? Explican con pocas palabras Lo que quieren La sugerencia En general Lo que es Y luego Razón Y ahí explican De qué trata Y la justificación Del mismo ¿No? Y hoy la gente Va a ir votando Con este emoji Y este emoji De acá El de la flechita Para arriba Que es el upvote Y el downvote Para directamente Saber si la gente Quiere que esto Lo aplique O no La decisión La termino tomando Yo o alguno De los modeladores Que voy a poner después Pero La cosa es que ustedes Pueden decir Más o menos Que les gusta Y que no De todas las cosas Que la gente Va publicando ¿No? Y general Es eso No hay mucho más Les recomiendo Leer este canal De guías y roles Este servidor Es un servidor Muy general Tiene canales De texto Genales de arte De videojuegos De películas De coleccionismo En general Y también por ejemplo De biología Y paleontología Y hay carles de acá De general biología Paleontología Espequeo Un poco todo ¿No? De cosas que a mi me gustan Y cosas que Pues Van con el canal Y algún que otro tema Extra Para que la gente En general Que pueda Que quiera hablar De esos temas En el suelo También pueda hacer ¿No? Así que bueno Tanto esto Como el canal secundario Están las dos cosas En la descripción Ambas son públicas Ahora Al momento de subir Este video Así que Les recomiendo Que vayan ahora Si están interesados Así que No mucho más Espero que les haya gustado El video Recuerden dar like Suscribirse al canal Para más contenido De este estilo Y Nada más que decir Soy Per Y nos vemos En el próximo video Adiós